Estos son los estudiantes de Morazán que participarán como observadores electorales en los próximos comicios del domingo 2 de febrero, cuando los salvadoreños acudan a las urnas a elegir a sus nuevos gobernantes. Bueno, para nosotros es una experiencia provechosa, porque este 2 de febrero, siendo las elecciones, nosotros tendremos la oportunidad de observar cómo es todo el proceso, desde cómo se inicia, cómo se abren las urnas, las JRB, las juntas de receptoras de votos, y ver cómo se hace el escrutinio al final de cómo se entregan los votos, cómo los presidentes de cada JRB hacen el conteo de votos, etc. Entonces es una experiencia gratificante para nosotros. Estamos participando en niños, tanto como niñas, estamos practicando un gran derecho que es la igualdad. También es una gran oportunidad, porque a pesar de la edad que todos tenemos, no estamos capacitados todavía como para votar, pero estamos conociendo una manera para poder dar a conocer a todos los jóvenes futuros que van a votar por un nuevo comienzo de El Salvador, que conozcan la realidad de cada persona. Para mí esto va a ser una gran experiencia y espero poder trabajar de la mano con todos mis compañeros. Según los organizadores, este tipo de actividad ciudadana servirá además para promover la cultura y la participación política en los jóvenes, que muchas veces pasan inadvertidos en los procesos democráticos, y más aún cuando se trata de un departamento como Morazán, donde la participación de la población como agente de cambio y desarrollo es muy mínima. Para debatir entre el alumnado, la escuela, los padres de familia, ¿qué pasa con la escuela en la política? ¿Qué derechos tienen los estudiantes de participar activamente en la crítica a la política? ¿Y qué derechos también tienen los estudiantes a mejorar el derecho a la educación? ¿Cuál es la participación? Si estamos desperdiciando el día de las elecciones como la mejor clase de la democracia, la educación cívica, moral y de urbanidad es aburrida. Esto es un sueño. Este es una señal, este es un signo, que la democracia nace prácticamente en el hogar. Y la representación acá de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, indica que entramos a un nuevo momento de la historia en El Salvador. Esa democracia que debe empezar a construirse desde el hogar, la familia, la comunidad y la escuela, y todos los demás espacios muy importantes en este país, creo que nos está indicando que entramos ya en un nuevo momento de la historia. Entonces, esto es importante, creo yo, y ojalá, pues, todos aquellos que van a observar la presencia en los centros de votación a estos observadores, ¿verdad?, de nuestros centros educativos, les den todo su respaldo, los motiven y les animen. Así que quiero felicitarles a Educación y a todos aquellos que se han involucrado en esta experiencia para que marquemos así un nuevo comienzo en la historia democrática de este país. Esta actividad es la primera que se realiza en Morazán, donde serán cubiertos tres municipios y cuyos resultados serán de mucha importancia para alentar proyectos similares en el futuro. Armando Reyes, Sol TV Noticias. Armando Reyes, Sol TV Noticias.